No se te siria Carlos Lente No se te siria A ver si no te quería Eso es Eso es Va a tomar una La picha Planten Quinta ya Quinta La picha La picha La picha No lo vas a poder sacar La picha La picha La picha La picha La picha Y la picha ¿Esto no? ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Eso no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¿A qué puedo decir? Sí. Trabajé. Trabajé. No te estoy creciendo. ¿Cómo esto está? Cierre. ¡Ciolo! ¡Ciolo! ¡Evora, no te estoy creciendo! ¡Halila! ¡Si te lo llevas! ¿Si quieres ir alподs caer? ¿Si quieres? ¿No te escribes? ¡Si! ¿Y nadie nunca se cae? Yo quiero aquí, no hay nada. He estado ahí. A todos ellos han ayudado a hacer algo. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¿Cambio? ¿Cambio? ¿Cómo? ¿Cambio? ¿Tú. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Marika, ¿sabes?